Muy buenas noches querida audiencia, gracias por acompañarnos en esta noche de relatos y leyendas del gato. Esta noche tengo una recopilación de historias del canal que son muy buenas y que sé que muchos de ustedes aún no las escuchan. Antes de iniciar quiero mandar una felicitación a Susana Carrera que recientemente cumplió años y a su hija Anaí también que recientemente tuvo su graduación de la universidad. A ambas les mandamos un fuerte abrazo de parte de la comunidad. Ahora sí, dicho esto, comenzamos. Cuando era adolescente vivía con mis padres y hermanos en una colonia muy pobre. Las condiciones allí eran muy difíciles y teníamos unos vecinos que batallaban mucho por tener lo mínimo para sobrevivir. Eran un señor y un niño que trabajaban en los cruceros como payasos haciendo malabarismo y vendían dulces. Aquel niño no iba a la escuela y tanto su papá como él se drogaban. Tenían una vida extremadamente precaria. Nadie les ayudaba. Nosotros en casa a veces que teníamos un poco de más les compartíamos comida o ropa. El señor ya era grande y no me gusta decirlo así pero cuando se pintaba de payaso se veía muy aterrador. Ya había arrugas en su cara, tendría unos 50 años y le faltaban algunos dientes, así que cuando se reía podrán imaginar lo perturbador que era ver aquello. En ocasiones por las noches el señor golpeaba al niño porque al vivir tan cerca de ellos todo se escuchaba. Pero en aquel entorno ese estilo de violencia era algo normal. Yo empecé a tener miedo porque durante algunas noches soñaba que aquel señor payaso quería hacerme daño. Yo era una chica de entonces unos 9 años. Aquel señor en los sueños se me acercaba y me acorralaba y yo despertaba llorando. Y así ocurrió varias noches, hasta que un día desperté sin poder moverme, ni hablar, ni gritar. Estaba experimentando una parálisis del sueño. Entraba poca luz por una ventana de aquella habitación donde yo dormía y en esa luz apareció una silueta de payaso muy similar a aquel vecino. Me invadió el terror y les juro que aquello duró como 10 segundos pero la silueta de aquel payaso extrañamente en mi visión. Se arrancaba la cabeza y jugueteaba con ella, haciendo malabares. En este punto yo no podía ver ya a aquel señor, al menos durante los siguientes dos días, porque antes de que pasara una semana de aquel sueño horrible que tuve, aquel vecino amaneció muerto. Se había suicidado cortándose la garganta. Fue un suceso muy triste y perturbador. Hasta la fecha siento que la visión que tuve donde se arrancaba la cabeza. Era una especie de predicción de lo que pasaría. Alguna entidad me avisó de aquello que ocurriría. Del niño no supimos nada porque se lo llevaron unos familiares a vivir a otra ciudad y mi familia y yo a los pocos años afortunadamente nos fuimos a vivir a un mejor lugar donde iniciamos una vida mucho más tranquila. Pero aquella experiencia la llevo conmigo porque hasta hoy día no la he podido olvidar. Lo que los gatos ven Enviado de manera anónima Hace unos meses me ocurrió una situación y quisiera mantener el anonimato de esto que les contaré. Yo vivo solo. Bueno, no tan solo. Tengo un hermoso y travieso gato que me hace compañía. Cada vez que yo regreso de trabajar, me recibe para que le dé sus croquetas. Y después me acuesto a ver televisión y el gato suele ponerse junto a mí para juguetear y después acostarse a dormir. Pero una noche pasaría algo muy extraño. Un viernes por la noche que yo regresé como de costumbre. Cené y le di de comer al gato. Me dirigí a la sala para acostarme y el gato me siguió y se subió al sillón primero que yo. Me senté junto a él, pero algo en su mirada no andaba bien. Y es que se quedaba mirando hacia una de las paredes de la sala. Su mirada estaba muy enfocada, como si quisiera cazar un roedor. Me llamó la atención porque eso no sucedía nunca. El gato lentamente se acercó a la pared, un paso tras otro, como acechando a algo que yo al menos no podía ver. Imaginé que era una mosca o algo muy pequeño. Cuando el gato llegó justo a la pared, este se alteró y lanzó un gruñido muy agresivo. Toda su cola, así como su pelaje, se erizaron y después el gato salió corriendo hacia una de las habitaciones de la casa. Me sorprendí. La verdad no supe cómo reaccionar. Simplemente traté de no darle importancia y me puse a ver el televisor nuevamente. Al poco me dio sueño y mejor decidí irme a la habitación a dormir. Más tarde desperté en la madrugada para ir al baño y al salir de la habitación, tengo un pasillo que conduce hacia el baño y posterior a este se encuentra la sala. Así que dirigiéndome al baño y con la poca luz que había, claramente logré ver la silueta de una mujer que pasó caminando. Se veía borrosa y se desvaneció al poco. Yo me quedé congelado, encendí todas las luces de la casa y acerqué a mi gato. Traté de quedarme dormido, lo cual con mucha dificultad logré, porque no dejaba de pensar en lo que acababa de ver. Fue algo de verdad inexplicable y de lo que yo nunca había sido testigo. No le podría dar explicación a eso que vi. Sin embargo, al día siguiente me enteré que una de las vecinas que tenía su casa justo detrás de la mía había fallecido. Ya era una señora mayor y por lo poco que sé, ya había estado enferma desde tiempo atrás. Yo no me explico cómo es que son las cosas después de que uno muere. Y este acontecimiento solamente me ha hecho hasta la fecha tener muchas dudas acerca de la vida. Esto fue lo que yo viví y que ahora con gusto comparto para ustedes. Les mando un saludo. Corría el año de 1999 y a mediados de octubre yo laboraba junto a un compañero en la unidad Cuitláhuac, la cual tiene varios condominios y un sinnúmero de pasillos entre ellos. Ya había pasado una semana de frío intenso, pero a finales de la misma, cerca de las 3 de la madrugada y durante dos días consecutivos, se habían estado escuchando aullidos de perros que procedían del fondo de la unidad y continuaban hasta la avenida principal en forma escalonada. Cabe recordar que para no dejar la caseta sola, mi compañero y yo nos alternábamos los recorridos y el lavado de autos que se nos asignaban en esas altas horas. Ocurrió que la tercera noche me quedé solo en la entrada de la unidad. A un lado de la caseta y mirando lo solitario que se encontraba el sitio, de pronto empezaron a sentirse pequeños pero fríos vientos que procedían de lo más oscuro del pasillo, muy al fondo y con ellos los sonidos lastimeros de los perros. Me llamó la atención que se hizo un silencio, como si hubiera un vacío en el ambiente, pero sin dejar de percibir los aullidos en ese limbo momentáneo. Para mi sorpresa y sobresalto, la luz de una vela apareció en esa oscuridad del fondo. Era una vela que se movía debido al viento. Lo más extraño fue que no se apagaba y permanecía alumbrante, avasallante en su trayectoria, pero varios centímetros arriba del piso, más alto de lo que una persona la puede traer. De pronto, se confundió entre los árboles que se encuentran en los corredores y se alejó perdiéndose entre los pasillos. Pasaron varios días sin que volviera a ocurrir este fenómeno. Sin embargo, llegó una semana previa al Día de Muertos y recordé lo acontecido debido a un viento que permaneció silbando en las ventanas durante varios minutos. Mi compañero estaba regresando de su rondín, con apariencia de miedo, porque el ambiente se sentía pesado, frío, tenso. Se fue la luz y nos quedamos mirando hacia afuera. Un vecino que iba llegando nos comentó. Oigan, esto no pinta bien. ¿A poco no les da frío estar aquí? Si está helando. Creo que la vez pasada hasta traían una veladora, ¿no? ¿Cómo la hicieron para que no se les apagara si la traían en el pasillo con el aire? Mi compañero y yo nos miramos sin saber qué contestar. Yo solo respondí. No sé, pero no se nos apagó. Cuando ese vecino se fue, Víctor me comenta lo siguiente. Mi compañero, que estaba antes de que entraras a trabajar aquí tú, me había platicado de ella, pero no le creí hasta hace poco que me tocó verla. ¿Tú también la viste o me equivoco? Asentí contestándole. Yo la vi, pero la vi salir del fondo. Tocaba ir a lavar los autos del estacionamiento y dispuestos, cerramos la caseta. Fuimos ambos para apurarnos. Cada uno lavó un coche. Casi al terminar, comenzamos a guardar las cosas para regresar a la vigilancia. De pronto, empezaron a ladrar y a hollar los perros. No nos llamó mucho la atención, sin embargo, sentimos como si se helara de un segundo a otro aquel ambiente y comprendimos lo que estaba pasando. Cerramos el cuartito de las cubetas y nos dirigíamos hacia la caseta rápidamente cuando se empezó a ver una luz tenue en el pasillo contigo. Me dio curiosidad y dije, voy a ir a ver. Víctor respondió asustado. No, mejor ya vámonos. Fueron segundos suficientes para que la luz creciera más y el ambiente se vaciara. Corrimos para ocultarnos detrás de una banca del pasillo, sin saber qué hacer. Contuvimos la respiración y una tensión escalofriante recorrió nuestros cuerpos, cuando de pronto y de manera sorpresiva apareció la luz de la vela, pero desde arriba, como a dos metros del piso, levantamos la mirada y lo que vimos nos paralizó sin poder movernos. Era una enorme mujer con vestimenta blanca, semitransparente, tipo bata, y en su mano llevaba esa vela, que sin embargo no se apagaba a pesar del fuerte viento. Creo que ambos deseamos que no nos viera, cuando de pronto dio un fuerte alarido que nos hizo caer. Y de inmediato intentar correr, pero yo no pude, porque me quedé atónito, mirando que esa cosa flotaba. El grito de mi amigo me hizo reaccionar. Está flotando, está flotando, y cayó en crisis. En cuanto a mí, sin poder salir del shock y el escalofrío que nos invadió, no me quedó más que mirar cómo ese espectro se fue perdiendo en el pasillo, y el fuerte aullido de los perros en la calle nos indicaba que de alguna manera sabían lo que pasaba y se unían al sentir de ese ente. Nunca dijimos nada, pero en pláticas de los vecinos, nos enteramos años después que algunos la habían visto también, incluso en la calle, y siempre llevando esa vela que nunca se apagaba. Mi nombre es Agustín. Hace un par de años viví esta historia. Yo perdí a mi padre hace 15 años. Él murió en un accidente automovilístico. Salió de viaje de trabajo, pero nunca regresó. Aún recuerdo aquella vez que se despidió, prometió regresar para que fuéramos a nadar todos en familia. Yo tenía 9 años en ese entonces. Desde que cumplí 20 años, yo he tratado de frecuentar la tumba de mi padre al menos un par de veces al mes. Yo me gradué de ingeniero en sistemas, y mi oficina de trabajo en aquellos años quedaba a un par de cuadras del panteón. Por ello, los viernes de cada quincena, yo solía ir y dejarle una flor, y conversar con él por media hora. Hablar de todas esas cosas que en vida no pudimos. Hablarle de cómo me hizo falta su entusiasmo, pero también de cómo siempre fue él un buen ejemplo de lo que es ser un buen hombre. La tumba de mi padre se encontraba a la orilla de una sección en la cual se sepultaba a los adultos. Había una división creada artificialmente por una pequeña línea de arbusto de unos 30 centímetros que separaba la sección donde sepultaban a los niños. Cada vez que yo iba a visitar la tumba de mi padre, me llamaba la atención una lápida de un niño. Esta se encontraba a escasos 3 metros de la de mi padre. El nombre de este niño era Roberto, y había fallecido de tan solo 7 años. No podía yo asimilar cómo la vida en ocasiones es tan corta para algunas personas. En fin, así es la vida, tan llena de misterios y cosas que no podemos comprender. Yo dejé de visitar el panteón cerca de dos meses por cosa de exceso de trabajo. Estuve haciendo horas extras porque me llegaron muchos clientes y atenderlos me dejaba muy agotado. Ya solo iba a la casa a dormir. Después de ese par de meses, regresé al panteón. Le puse una flor a mi padre y un trago de tequila. Me puse a platicar con él. Ese día me llamó la atención que algo había manchado su lápida con una especie de lodo que ya estaba seco pero le daba mala vista a la lápida. Me dispuse a limpiarla. Fui a buscar al conserje de aquel panteón y le pedí prestada una cubeta de agua, un poco de jabón y un cepillo para tallar aquel lodo. Cuando terminé, la lápida quedó reluciente, así que caminé hacia donde estaba el conserje para entregarle sus cosas. Pero en cuanto pasé por la tumba de aquel niño Roberto, noté que su lápida también estaba cubierta de aquel lodo, por lo cual me puse a limpiarla también hasta dejarla brillante. Entre las cosas que había en la tumba de este niño, había un carrito de juguete, el cual tomé y me lo llevé a casa para limpiarlo bien, pues ya no me daba tiempo de quedarme en el panteón, pues ya iban a cerrar. Esa noche llegué a casa y me puse a cenar y a ver la tele. Me saqué de las bolsas del pantalón, la cartera y el carrito que me traje de aquella lápida del niño. Lo puse en el buró y me metí a la cama a dormir. Esa noche, estando dormido, comencé a tener sueños con un niño, con el cual yo tenía conversaciones efímeras de las cuales no lograba recordar nada al despertar. No le di importancia a esto y los días siguientes no pude ir al panteón a visitar a mi padre y a regresar el carrito de juguete porque me llegó una racha de trabajo muy pesada. Fue casi un mes completo que trabajaba de 9 de la mañana a 9 de la noche. Ya solo podía llegar a mi casa a descansar. Las cosas se complicaron aún más dado que se me descompuso el coche y lo dejé guardado casi todo este tiempo y tuve que tomar autobús. Era muy cansado levantarme todavía más temprano para llegar a tiempo a trabajar. Una mañana, dado el cansancio, me levanté un poco más tarde y salí, por ende, más tarde de mi casa. Para mi mala suerte se me fue el camión y sabiendo que éste tardaba cerca de media hora en volver a pasar, me dirigí hacia la tienda que se encontraba enfrente a ese paradero de autobús. Llegué a la tienda y saludé a don Juan y cuando le iba a pagar, este me pregunta. Oye Agustín, ¿a poco ya te casaste o te juntaste? No sabía que ya tenías hijos. Cuéntame cómo pasó todo eso que ni a la boda nos invitaste. Nada de eso, don Juan, ¿cómo cree? Aún estoy muy joven. Aún me falta mucho por vivir. Ya me casaré más adelante. Entonces, Agustín, ¿quién es el niño que anda contigo cuando te vas a trabajar? Llaman varias veces que los veo que pasan juntos. No sé de qué me habla don Juan, ni de qué niño, pero mejor luego hablamos, no se me vaya a ir el camión. Que esté bien, que tenga buen día. Esa mañana me despedí de don Juan. Me subí al camión y trabajé todo el día. Al llegar a casa en la noche, cené y me fui a dormir como de costumbre. Esa noche tuve varios sueños muy extraños. En uno de ellos, soñé de nuevo con aquel niño, pero ahora la conversación era más clara y logré recordarla. Fue impresionante lo que vi y escuché en aquel sueño. Este niño me platicó que su nombre era Roberto y que él había fallecido hace varias décadas atrás. Una tarde que él salió de paseo con sus papás, fueron a un lago que se encuentra a las afueras de la ciudad y que él estaba jugando con sus hermanos a lanzar una pelota, la cual se les fue hacia el agua. Roberto fue corriendo tras esta. En aquella orilla del lago, el agua estaba muy honda y el niño no lo sabía y tampoco sabía nadar. Así que el pequeño Roberto cayó y sus hermanos no supieron qué hacer. Cuando los papás llegaron, el pequeño ya se había ahogado. Fue una muerte terrible que me conmovió mucho escuchar. Además de eso, el niño me dijo que quería que le regresara su cochecito de juguete, que desde que me lo traje ya no tenía con qué jugar. Cuando desperté por la mañana, sentí el cuerpo helado. No me cabía en la mente todo aquello que se me había revelado en ese sueño. Ahora muchas cosas tenían sentido. No tardé en levantarme. Tomé el carrito de juguete y salí a la calle para tomar el autobús, para ir al trabajo y de paso ir al cementerio. Pero no sin antes comprobar una cosa. Me detuve en la tienda de Don Juan para comprar algunas cosas para llevarme para desayunar. Y aproveché para preguntarle. Don Juan, perdone que le pregunte esto, pero usted puede ver si el niño que anda conmigo está aquí ahora. Don Juan sorprendido me dijo que sí, que el niño me estaba esperando afuera de la tienda, justo donde estaba el poste. Me di la vuelta y salí de la tienda. Tomé el autobús para ir al cementerio. Cuando llegué, me senté en la tumba de aquel niño Roberto y regresé el carrito de juguete. Supe que de alguna manera él se había tratado de comunicar conmigo, así que, frente a su lápida, me puse a platicar con él. Le dije lo siguiente. ¿Sabes, pequeño amigo? Lamento mucho lo que has pasado y lo triste que fue tu partida, para ti y para tu familia. Pero tú ya no deberías estar aquí. Sé que dentro de ese lugar en el que estás, debe haber alguien que te ayude a encontrarte con Dios. Es más, mira, ves aquella tumba. Allí está mi padre. Le diré a él que te ayude a llegar. Le diré a él que te guíe. Él es bueno y puedes confiar en él. Yo no puedo ayudarte más, porque no comprendo cómo es allí donde tú estás. Te deseo que puedas descansar en paz y encontrar la tranquilidad. Después de esto, fui a la tumba de mi padre también para platicar con él y explicarle todo lo sucedido. Me marché de ese lugar con una sensación de nostalgia muy fuerte en el pecho. No pude evitar llorar por aquello que estaba yo presenciando. Después de aquella tarde, el niño Roberto ya no se hizo presente en mi vida. Como lo mencioné antes y hasta ahora, no comprendo por qué ocurren tragedias así. Y hay muchas cosas que nunca entenderemos. Somos tan pequeños y nuestra presencia dentro del universo y la realidad es quizás tan imperceptible que puede que nuestra mente lo sea tan bien, igual de pequeña para poder pensar en cómo funciona realmente la vida y la naturaleza del universo, las formas de actuar de Dios. Pero me quedo con la idea de vivir cada día lo mejor posible, ayudando a otros y disfrutando de su compañía, porque uno no sabe en qué momento llegará nuestra hora de partir hacia el más allá. El infierno en la casa En el año de 1960, mis padres llegaron a la ciudad de León, Guanajuato, provenientes de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, ya que mi padre por cuestiones del trabajo se le ofreció un buen puesto en esta bella ciudad. Al inicio fue un tanto complejo el poderse instalar y estabilizar, y fue a causa de eso que tuvimos que mudarnos de casa en varias ocasiones. Tengo varios recuerdos de aquellos días, pues yo era muy pequeña, y los sucesos que escucharán en este relato es una especie de recopilación que fui armando de todo lo que comentaban algunos de mis hermanos mayores que yo y mis padres. En aquel año 1960 vivíamos en una casa localizada en la colonia El Calvario. Cerca de ahí había mucha actividad de negocios en aquel tiempo. Esta vivienda tenía una estructura y distribución bastante peculiar, pero nos acomodamos y nos adaptamos, ya que no parecía como tal una casa. Había ciertos detalles extraños en aquel lugar. El primero de estos es que había una puerta sellada que no se podía abrir, y nosotros como niños jugando tratábamos de abrirla, pero nunca lo logramos. El otro detalle es que había unas manchas en una de las paredes de la sala, que se asemejaban a un líquido oscuro que había escurrido y descendido desde una altura media. Mis padres siempre argumentaban que era muy extraño que hubiera humedad en aquella pared, dada la constitución que tenía la casa. Y entre broma y broma, o no sé en qué sentido, argumentaban que podría haber sido la sangre de alguien que había quedado marcada en aquel muro. Lo más raro es que pese a que recibió muchas capas de pintura, aquella extraña mancha siempre lograba sobresalir en la superficie. Tras darse por vencidos y como su aspecto era muy desagradable, mis padres encontraron mejor solución tapándolo usando un librero. No solo el aspecto de aquel lugar era extraño, sino también su ambiente y lo que ocurría en él. Una noche, mi madre despertó en la madrugada, porque había un ruido en la cocina. Se escuchaba cómo trastes se rompían cayendo al suelo. Aquello parecía escucharse como un festín de cristales impactando y esparciéndose por aquella cocina. Esto era algo de qué preocuparse. Cualquiera pensaría que algún ladrón había entrado a la casa. Mi madre, preocupada con su brazo, sacudió la espalda de mi padre, que dormía plácidamente y susurró. Amor, amor, despierta, despierta, por favor. Mi padre despertó y respondió. ¿Qué pasa? ¿Qué es todo ese alboroto que se escucha en la cocina? No lo sé, pero tiene un rato escuchándose. Me preocupa que alguien se haya metido a la casa. Además, está destruyendo todo en la cocina. No sé qué es, pero mejor ve a revisar. Unos segundos después de aquel momento que dialogaban, los ruidos dejaron de escucharse. Mi padre se levantó de la cama y sigilosamente caminó hasta la cocina, esperando encontrarse con un gato y con la destrucción completa de la cocina. Al llegar a esta, encendió la luz y lo que sus ojos vieron le provocó un gran asombro, pues después de haber escuchado todos aquellos ruidos, no había explicación para que la cocina estuviera intacta. No le quedó más que regresar helado a la cama. Al contarle a mi madre aquello, ambos no podían creerlo y, nerviosos, mejor prefirieron dormir. A partir de ese evento, algunos más se comenzaron a ser evidentes. Una mañana que mi madre estaba preparando el patio de lavado, llenó unas pilas de agua y despejó para poder tender la ropa al sol. Era una mañana tranquila y cálida. Mis hermanos jugaban cerca de donde estaba mi madre. Una de mis hermanas, que tendría en ese tiempo unos siete años, al andar por ese patio, sintió de pronto como una fuerza la jaló y la sumergió en una de esas pilas de agua. Ella trataba de luchar contra aquella fuerza, pero le era imposible liberarse. Su vida corría peligro y mi madre al escuchar a mis hermanos gritar, fue que se percató y acudió de inmediato. Sacó a mi hermana y la salvó de morir en el ahogo. Preocupada, mi madre la metió a la casa donde mi hermana se recuperó sin problema. Todo esto comenzaba a generar preocupaciones en la casa. Mis padres no podían entender cómo es que sucedían aquellos acontecimientos. El deseo de querer marcharse de esa casa ya era parte de los planes de mis padres, pero debían ser pacientes, pues un cambio así tan repentino aún era complicado de realizar. Aquello llevaría un poco de tiempo, mínimo un par de meses. Durante esa espera previa la mudanza siguieron pasando cosas paranormales que alertaban cada vez más la necesidad de abandonar aquella casa. Como mis hermanos y yo solíamos jugar en los ratos libres, a veces jugábamos a las escondidas en toda la casa. Una ocasión que a uno de mis hermanos le tocó esconderse en la habitación de mi madre. Corriendo se dirigió a esta y caminando junto a una de las camas, algo salió por debajo de esta y le rasguñó en la pierna. Mi hermano usaba unos shorts y él cuenta que sintió como una mano, o mejor dicho, una garra, le arañó la pierna, dejándole una herida superficial y un susto que le marcaría y no le dejaría entrar a esa habitación solo, nunca más. Mi mamá estaba muy preocupada, aquello era insoportable ya. Ella ya no quería pasar un día más en aquella casa, y más porque esa noche, ella, al irse a dormir, cayó en un sueño muy profundo, y dentro de aquel viaje al mundo onírico, pudo verse dentro de aquella habitación, parada junto a la cama, y de aquella puerta sellada que nunca se pudo abrir, salía un destello de luz, y de ese destello, una mujer que se posaba frente a mi madre, llamándola. Mi madre relata no poderse mover, pero ella se negaba a hacer caso a aquella aparición. Sin recordar cómo, fue que despertó y con la respiración agitada, trató de mover a mi madre para que despertara, y al abrir esto los ojos, poder platicarle lo que había ocurrido. Podríamos decir que este último evento fue solamente un sueño, y que no habría que darle tanta importancia, pero ya con todo lo que venía sucediendo, era necesario darle un sentido más profundo a todo lo que sucedía, y que saliera de la normalidad. Cuando mi padre despertó, tanto él como mi madre, dialogaron el resto de la noche en una solución, acordando que lo antes posible, saldrían de la casa, porque los fenómenos no dejaron de ocurrir. Los días que vinieron a este último suceso, alguien tocó a la puerta, y mi madre acudió a abrir. Era un vendedor que le ofrecía maíz y queso. Aquel señor lo describía a mi madre como ya un anciano de ojos cansados, que por lo que argumentaba, tenía muchos meses que no pasaba por aquella calle a vender. Mi madre se acercó a aquel señor, quien, de inmediato, argumentó lo siguiente. Me sorprende saber que alguien viva aquí. Mi madre se consternó de este comentario, y preguntó al vendedor. ¿A qué se refiere exactamente, señor? ¿Usted conoce la historia de esta casa? En realidad solo conozco lo mismo que la gente de aquí. Me extraña que nadie les haya contado. Sea más explícito, por favor. Bueno, si me compra unos quesos, podría quedarme unos minutos y platicarle. Está bien, señor. Cuénteme. Hace ya unas décadas este lugar donde usted vive era un lugar un tanto distinto. ¿Qué tipo de lugar era, señor? Uno donde los hombres pervertían sus mentes con sus actos y embriagaban hasta caer. Rodeados de prostitutas vivían en el pecado. Había muchos problemas aquí, pero hay una historia que terminó de marcar a este lugar. Le platico que había un caballero dueño de un gran negocio. Tenía una gran riqueza y solía venir aquí a divertirse con su amante. Mientras que su esposa y su hija le aguardaban en soledad en su casa. Aquella esposa, por circunstancias, terminó enterándose de que su esposo la engañaba. Haciéndola enloquecer. Y así, llena de rabia, salió una noche en su búsqueda. Entró a la cantina. Y abriéndose paso entre los presentes, con un cuchillo en la mano y con la otra sujetando a su pequeña hija. Se acercó a su esposo, quien estaba besando a aquella amante. La esposa se lanzó contra la mujer que abrazaba a su marido y le clavó el cuchillo en repetidas ocasiones, una tras otra, para después aventarla hacia la pared. La moribunda amante se trató de levantar apoyándose del muro, dejando con sus manos y su cuerpo una mancha enorme de sangre en aquella pared, donde finalmente cayó muerta. La hija de dos años fue testigo de esa escena que la dejó traumatizada, dejándola con graves daños mentales. La esposa de aquel hombre fue encarcelada y separada de su hija, quien murió al poco tiempo a causa del trauma y del daño mental. Pero bueno, esa es una historia que se cuenta de lo que era este lugar. Yo no le aseguro nada, pero sé que quienes han vivido aquí antes que usted, han revelado haber presenciado cosas del más allá. Veo que no necesito preguntarle si usted ha visto cosas extrañas en la casa. La expresión de su cara me confirma la historia que acabo de contarle y que usted ha experimentado fenómenos extraños. Ya no es necesario que me diga más. Mejor será que me vaya. Le agradezco que me haya contado. Me ha dejado más claras las cosas, pero será mejor que entre a la casa. Le deseo que tenga usted un buen día. Cuando mi madre platicó aquello que había descubierto sobre la casa con mi padre, cayeron a la conclusión acerca de todos los fenómenos paranormales que se vivían en la casa. Incluso de por qué había esas manchas de sangre en la pared. Sin perder más el tiempo, se apresuraron para conseguir una mudanza. En dos semanas, por fin el anhelado cambio se daría y llegaríamos a un lugar más tranquilo, lejos de las garras de aquel infierno donde el pecado de la sociedad marcó la vida de aquellas personas y la de mi familia también. Posteriormente, he vivido otras situaciones que contaré para ustedes, pero por ahora, siento el alivio de poder expresar mi relato en este programa. Les agradezco por darse el tiempo de conocerlo y de compartirlo. En mi casa, mi madre cuenta una historia de un señor que vivía en la misma colonia que ellos cuando eran niños. Se llamaba Don José, y este señor se encontraba muy enfermo y vivía solo con su mamá, Doña Jacinta. Una señora de edad avanzada y con cierto cansancio en su andar. Don José estaba muy enfermo de una enfermedad que se desconocía, porque al ser personas de muy bajos recursos, les era muy complicado acceder a los servicios de salud. Los evidentes síntomas que se manifestaban como dolores intensos en el estómago, atacaban todas las noches a Don José, haciéndolo llorar del dolor. Este imploraba a Dios que le ayudara. Diosito, Diosito, ayúdame, me estoy muriendo. De verdad, ayúdame, quítame este dolor, ya no puedo más. Doña Jacinta a veces comentaba con las vecinas de todo lo que Don José sufría, y se desahogaba frustrada de no poderlo ayudar, pues era el único de sus hijos que no le había abandonado, a diferencia de sus otros seis, que después de realizarse, ya no se paraban por su casa. Don José pasó varias semanas con aquellos dolores terribles, y siempre implorando a Dios por su ayuda, pero cansado de no haberla obtenido. Don José se cansó de rogar al Supremo sus plegarias, y muy molesto, se sintió acorralado, y fue así, que suplicó al diablo por su ayuda. Las lágrimas corrían en el rostro de Don José, la tristeza, el dolor y el cansancio lo tenían muy deteriorado. Se dice que Don José sintió como alguien, se sentó en la cama y le tocó la frente. Después de eso, cayó dormido profundamente. Al pasar de los días, Don José comenzó a sentirse mejor, y después de un par de semanas, no había rastro de la enfermedad. Recuperó la vitalidad y regresó al trabajo. Su recuperación fue verdaderamente sorprendente. Pero aún así, le quedaba la espina clavada en la mente, porque sabía que quien lo había ayudado, se cobraría de alguna manera, aquel favor. Don José hizo su vida normal. Trabajaba y ayudaba a su madre. Pero al pasar de un año, Doña Jacinta falleció de causas naturales, por la edad. Don José fue avisado, y este dejó su trabajo para salir apresurado a ir a ver a su madre. Doña Jacinta fue enterrada y sepultada. Pasaron los días, y como no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla, a Don José le regresaron los malestares, pero esta vez, mucho más fuertes, fulminando su vida en tan solo un par de días. Las personas que ayudaban a Don José, llevándole comida o ayudándole en el aseo, decían que Don José les aseguraba que por las noches, una sombra oscura en forma de persona, se posaba junto a su cama, y se quedaba ahí, sin moverse, como esperando a que éste perdiera la vida. Se dice que aquel ser que ayudó a Don José, fue el mismo que vino a recogerlo el día de su muerte, para cobrarle el alma, como precio de aquel pacto maldito. Esta es la historia, muy buenas noches. Yo mantendré el anonimato de esta historia, porque fue una situación real que ocurrió aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Yo vivía cerca de ahí, por eso la conozco. Trata de una familia que vivía en la zona centro, y que pertenecían a la clase social alta. La señora de la casa, a quien llamaré Josefa, era viuda, y recibía una gran pensión cada mes, y tenía a su disposición gran cantidad de propiedades y dinero en el banco. Y lamentablemente, no podía disfrutar, porque dada su avanzada edad, padecía de una enfermedad degenerativa, que iba poco a poco acabando con su cordura, pues la demencia avanzaba rápido. Sus tres hijos, al saber de esto, se aseguraron de que su madre estableciera un testamento adelantado, donde les hiciera propietarios de la riqueza que poseía Doña Josefa. Y ésta, al sentirse acorralada, fue que accedió a firmar todo aquello, perdiéndolo todo en vida, y cediéndolo a sus ávaros hijos, quienes una vez que se sintieron con poder, no tardaron en demostrar su cara más oscura, y cuánto Doña Josefa les estorbaba en sus vidas, porque de inmediato la ocultaron en un sótano que servía como bodega, donde le brindaban cuidados precarios y una calidad de vida realmente escasa. Se dice que estos tres hijos trataban muy mal a Doña Josefa, y a las personas cercanas que no eran de su estatus social, humillándolos cada vez que tenían oportunidad. Doña Josefa entristeció mucho y se deterioró muy rápido por aquel encierro. No la dejaban salir, y cuando llegaban las visitas, siempre trataban de ocultarla. Ella lloraba y suplicaba que la sacaran de ese lugar, por ello sufrió mucho sus últimos días. Se cuenta que unos días antes de morir, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en aquella casa. Se veían sombras, y se escuchaban sonidos extraños en la cocina y en las habitaciones. Además de que Doña Josefa gritaba que gente extraña estaba con ella, encerrada en aquel sótano. Esto despertó la alarma del miedo, porque no todo terminó así. Ya que en esos últimos días, parece que extrañas energías comenzaron a atacar a los hijos de Doña Josefa. Uno de estos, mientras iba bajando las escaleras, se accidentó, resultando con algunas fracturas. Al día siguiente, una de sus hijas sufrió un percance, cortándose gravemente con un cuchillo mientras cocinaba, terminando en el hospital. Y finalmente, se dice que el día que Doña Josefa murió, un perro negro entró de manera misteriosa a aquella casa. Y es que lo raro, fue que la puerta siempre estuvo cerrada. El perro era grande, y tenía los ojos de un color rojizo. Les ladraba a los hijos de Doña Josefa. Aquellos ladridos salían llenos de ira y de rabia. Y los hijos de Doña Josefa no hacían más que tratar de esconderse, aterrorizados. Por fortuna, alguien abrió la puerta y sacó al perro. A las pocas horas de aquel suceso, Doña Josefa perdería la vida, muriendo en condiciones deplorables. Fue triste su partida, cuentan. Y así fue como yo escuché esa historia. Agradezco por poderla compartir aquí. Saludos a los escuchas. La cabaña. Adaptación de un hecho real vivido por Jorge Centeno Sánchez. Mi nombre es Jorge Centeno. Soy una persona que siempre se ha visto perseguido por hechos paranormales. Actualmente, cuento ya con 60 años de edad. Y de todos los eventos espectrales que he vivido, en lugar de asustarme, siento que me han fortalecido uno tras otro. Voy a contarles una de mis varias experiencias que tuvo lugar hace ya algunos años y que hasta la fecha no deja de sorprenderme. Fue por el mes de marzo de 1975, cuando inicié mi caminata hacia mi siguiente aventura. Tengo mucha fascinación por el puerto de San Blas de Nayarit, que casi siempre era el punto donde terminaban mis aventuras. En aquella ocasión viajé solo, y caminando al lado de la carretera hacia Lagos de Moreno, me sorprendió la noche. Yo siempre iba bien preparado por lo que llevaba mi equipo de campismo. Así que decidí ir a buscar un buen lugar donde pernoctar en mi tienda de campaña, pues la noche ya había caído. Serían ya eso de las 9, 10 de la noche cuando avisté una casita muy iluminada, y pensé que lo mejor sería pedir permiso de acampar cerca de aquella casa, por mi propia seguridad. Me acerqué y toqué la puerta. Después de tocar un par de veces, salió un señor de edad avanzada, cercana a los 80 años, y vida entró a su familia con una actitud como de tristeza. Tenían un aspecto muy extraño. Saludé al señor que salió, y este me regresó el saludo. Ya con la confianza abierta, y haciéndoles ver que no era yo un extraño con malas intenciones, fue que le hice la petición. Buenas noches, señor. Vengo de paso, y me gustaría poner mi tienda de acampar aquí en las cercanías de su casa. Espero que esto no le genere molestias. Le prometo que mañana mismo, y muy temprano, me retiraré para seguir con mi camino. El señor hizo una mueca, un tanto como de incertidumbre, y me respondió. Está bien, solo tenga cuidado. En ocasiones hay animales que merodean la zona, y pueden ser peligrosos. Agradecido por sentirme bienvenido en aquel lugar, me retiré unos 100 metros e instalé mi equipo. Saqué un pocillo, algunas latas de comida, agua, y un frasco con café para cenar algo antes de dormir. Además de que un poco de fuego vendría bien porque aquella noche comenzaba a ponerse muy fría. Pero cuando recién terminé de encender la fogata, fui interrumpido por la esposa del señor. Quien amablemente se acercó a mí para invitarme a cenar con ellos. Ya no prepare su café, señor. ¿Por qué mejor no entra con nosotros a la casa y nos acompaña a cenar? Últimamente no recibimos muchas visitas. Será grato que nos acompañe. Opté por aceptar sin siquiera pensarlo. Al entrar en la casita, esta me gustó mucho. Era una casa con acabados rústicos muy bonitos y muy bien hechos. Dentro de la casa estaban tres niños y una señorita muy bonita, pero todos tenían una expresión de tristeza y de miedo. Era muy raro. Por un momento pensé que mi presencia les intimidaba porque mientras estuve acompañándoles, ellos se mantuvieron muy callados. La señora se concretó a servir mi café en una ollita de barro. Yo lo recibí y comencé a soplarle para enfriarlo un poco. Había mucho silencio. En general, todos hablaban muy poco y de pronto hubo un silencio muy prolongado. Un silencio que fue interrumpido de manera abrupta porque se comenzaron a escuchar los sonidos muy agitados de muchos caballos que hacían incluso temblar el suelo. Y se escuchaba también la gritería de muchos hombres. No se distinguía con claridad lo que decían, pero comencé a asustarme cuando vi que todos corrieron a esconderse. Me dirigí al señor y a la señora preguntándoles acerca de lo que estaba pasando. Yo no entendía por qué reaccionaban así, pero ya habían desaparecido de mi vista tras haberse escondido, así que no logré obtener respuesta de su parte. Todo aquel estruendo dejó de escucharse y con un poco de miedo, me asomé a la puerta, pero no vi nada. No había nada afuera de la casa. Curiosamente, traté de llamar un par de veces a las personas que vivían en la casita. Y tratando de tranquilizarlos, estos ya no salieron de su escondite. Consideré que lo más adecuado era retirarme. Dejé el café sobre la mesa sin probarlo siquiera y abrí la puerta para dirigirme a mi casa de acampar. Salí para ir a dormir. Apagué mi fogata y antes de entrar a mi tienda de campaña, volteé hacia la casita para ver si había algún movimiento o acción de parte de aquella familia. Pero la casa ya estaba bajo una completa oscuridad y muy poco se alcanzaba a ver. Me acosté y muy pensativo acerca de todo lo que había pasado. Ahora todo estaba más tranquilo. Ya solo escuchaba los coyotes a lo lejos. Ya agotado por todo lo que había vivido en ese día, no me di cuenta en qué momento me quedé dormido. Así fue que amaneció y me comencé a preparar para seguir mi camino. Al salir, me sorprendió la apariencia que tenía la casa que había visitado la noche anterior. De verdad tenía que confirmar lo que mis ojos veían. Aquello era de verdad increíble. Así que reuní mis cosas y me dirigí a ver la casita. La cual, sorprendentemente vi que estaba en completas ruinas. Ya no tenía techo y los muros estaban a medias. Había escombros en el lugar. Pero aquello era imposible porque yo mismo había visitado esa casa y estaba en ese momento en perfectas condiciones. Todo aquello era una verdadera locura. No salía de mi asombro cuando en eso se acercó un ancianito que llevaba una carreta jalada por un burro y me preguntó. Buenos días señor. ¿A poco pasó la noche en este lugar? Buenos días señor, así es. Pero ya voy de regreso a mi camino. Le respondí. Oiga, y no lo asustaron anoche, porque aquí dicen que salen los aparecidos en la oscuridad. Cuando escuché eso de la voz del anciano, supe que había algo extraño en aquel lugar. Fíjese que sí me pasó algo muy raro señor, pero yo sé que si le cuento ni me va a creer. Lancé el comentario en espera de que él me contara más acerca de lo que sabía del lugar. No me diga que lo asustaron los que viven en la casita. Aquí pasaron cosas muy fuertes señor, cosas que ya casi nadie cuenta. Algo así, pero cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? ¿O por qué asustan en la casita? Yo aquí pasé toda la noche y la verdad no noté nada raro con la casa. Traté de no contar detalles de lo que me había sucedido. Preferí mejor reservarlo. No sé mucho, pero los que vivimos aquí en las cercanías, sabemos que se cuenta que en tiempos de la revolución, varios hombres llegaron montados a caballo, armados, entraron y saquearon la casa. Y sin misericordia en su actuar, acribillaron a toda la familia que habitaba en la casa. Ni siquiera tuvieron piedad de arrebatar la vida a los niños que vivían ahí. Eso fue un hecho realmente terrible. Me platicó también que desde entonces la casa había quedado abandonada y a merced de los efectos del paso del tiempo. Y también me contó que muchas personas que pasaban por ahí, escuchaban cosas extrañas, gritos de niños o lamentos. Al parecer las huellas del sufrimiento de aquella familia quedaron marcadas en aquel lugar. Agradecí al señor por lo que me había relatado. Y sin muchos comentarios me despedí, para retomar mi camino sorprendido de la tan increíble historia que acababa de vivir. No tengo explicación para los hechos de los que fui testigo, pero fue sin duda algo sorprendente que me alegra ahora poder compartir con ustedes. Cristina fue una mujer que vivió en el estado de Veracruz. Durante su vida enfrentó muchas dificultades. A la edad de 40 años se divorció de su esposo, con quien tuvo cinco hijos, tres varones y dos mujeres. Cuando esta ruptura ocurrió, sus hijos también se distanciaron de ella, dejándola sola y sin apoyo económico, pues su esposo jamás le brindó algún tipo de manutención. A causa de esta situación, Cristina estuvo trabajando en cualquier cosa que podía, pues no logró en su vida obtener estudios y para la edad que tenía, era ya muy difícil que la contrataran. Así que los pocos empleos temporales que obtenía, eran de sirvienta, en casas de personas que abusaban de ella, haciéndola trabajar mucho, por poca paga. Con estas ganancias apenas le alcanzaba para rentar una casita en condiciones muy deplorables, dentro de una vecindad, donde habitaba mucha gente en su mismo nivel de situación. Las cosas allí no eran cómodas en lo absoluto, pero era lo único a lo que se podía acceder. En esta vecindad se hizo amiga de Doña Carmela, una señora que pasaba algo similar a Cristina. Tenía un marido enfermo, en silla de ruedas, y que no podía trabajar, y ella lo mantenía junto con sus hijos y a uno de sus nietos y su yerno. Sin embargo, a ella no le iba tan mal en la economía. De hecho, era raro verla que siguiera viviendo en ese lugar. Quizá la afinidad a las personas y al entorno, posiblemente la mantenían ahí. Cristina muchas veces no tenía dinero para comer, y constantemente recurría a Doña Carmela para pedirle dinero prestado para comprar algo de comida. hasta que un día Doña Carmela se acerca para decirle, No es justo, Cristina. Trabajas mucho y nunca traes dinero. Además, eres tú sola. Yo creo que ya estás bien salada. Mira, desde hace mucho que quiero darte un consejo, pero no sé qué tan creyente seas. Es más, esta noche te invito a que pases a mi casa y te explico. Cristina resignada y sin preguntar mucho, esa noche acudió a la cita y entró a la casa de Doña Carmela, quien la llevó por un pequeño pasillo hasta una habitación al fondo de la vivienda. Doña Carmela abrió la puerta y se dejó ver una habitación oscura, solamente iluminada con velas. Y lo que las velas iluminaban era la estatua de algún tipo de cerámica que representaba a un esqueleto con una túnica oscura. No tengas miedo, Cristina. Nuestra Santísima no nos hace daño. Al contrario, solo quiere ayudarnos, pero también hay que ayudarle a ella. En sueños, ella me pidió que ayudara de ti, así que te puedo prestar dinero para que le pongas un altarcito en tu casa y le reces y verás que pronto tu situación va a cambiar. Doña Cristina estaba, evidentemente, asustada y respondió, Oye, Carmela, no. Yo no quiero hacer una brujería. Yo le tengo miedo a esas cosas. No seas exagerada, Cristina, dijo Carmela. Esto no es brujería. Nuestra Santísima es una santa que solo quiere ayudarnos. No tienes que matar a gatos ni hacerle brujería a nadie. Es más, mira, ten. Te prestaré mil pesos y te diré dónde puedes comprar todas las cosas que necesitas. Y es más, si esto no te ayuda, no tendrás que pagarme nada. Así de segura estoy que mi Santísima te pueda ayudar. Cristina aceptó y fue a comprar las cosas necesarias y puso así su altar en su casa. hizo los rezos que se le indicaron y las peticiones que ella hizo también. Para su sorpresa, a los pocos días, las cosas comenzarían a cambiar. Consiguió un trabajo igual de sirvienta, pero en esta ocasión le tocó un patrón que le pagaba muy bien, mucho más de lo que antes se le había pagado. Con ese dinero le pudo pagar la deuda a Carmela. Se compró ropa y amuebló su casita. Dentro de las peticiones, también Cristina deseaba ver a sus hijos y estos, misteriosamente y sin que Cristina los buscara, comenzaron a acercarse y a demostrarle mucho, mucho amor. Parecía que todas las cosas iban muy bien. Cristina se mostraba más feliz y pese a que seguía viviendo en la vecindad, ya no sufría de carencias, incluso, pudo viajar en varias ocasiones, pero, todo tiene un precio. Pronto, las cosas comenzarían a cambiar terriblemente en la vida de Cristina. Perdió el trabajo, pues se le acusó de robo y su patrón no dudó en despedirla. Injustamente, claro, pues Cristina era muy honrada. una de las cosas más fuerte es que uno de sus hijos que apenas tenía 19 años enfermó gravemente de cáncer y en menos de dos meses perdería la batalla contra la enfermedad y moriría. A Cristina la atropellarían y le fracturarían una pierna que jamás pudo sanar por completo. Comenzó a adelgazar muchísimo y enfermó de diabetes. Su apariencia ahora parecía la de una muerta en vida. Cristina desesperada acudió nuevamente con Carmela a preguntarle que cómo debía hacer para que la Santa Muerte la pudiera ayudar de nuevo. Ay Cristina, sé que te está yendo muy mal, te entiendo, pero hay cosas que te dije desde el principio y es que a la Santísima también se le ayuda y tú no le has conseguido más fieles que la veneren o le has rendido más rezos. Nomás recibiste lo que querías y te olvidaste de ella. ¿Hace cuánto que no le prendes una vela? A ver, nada es gratis en la vida, Cristina y con mi Santísima no es la excepción. Ella cobra caro que la desprecies. Ya no hay manera de que se te regrese lo que ya perdiste, pero si le pides perdón y te rindes ante ella, seguro hará que tu vida sea mejor de nuevo. Cristina respondió ante esto, Cristina se fue muy triste y decepcionada y con el orgullo lastimado no le quedó más que buscar ayuda con su familia y pedir a Mari, una de sus hermanas, que le ayudara. Mari era muy devota del catolicismo y amiga de los sacerdotes de su zona. Al escuchar la historia de Cristina, muy preocupada, no dudó en llevarla a que uno de los sacerdotes la viera y platicara con ella. Aquella tarde, el sacerdote la recibió en su sacristía para analizar la situación. Pasen por favor. Usted debe de ser Cristina, ¿me equivoco? Quiero decirle que me alegra que esté por acá, pero también quiero que sepa que me molesta que se haya desviado del camino de Dios. Sin embargo, por la amistad que tenemos los representantes de esta iglesia con Mari y su hermana y por el apoyo que ella nos brinda constantemente, le prometo que trataremos de ayudarle, así que necesito que me cuente con detalles todo lo que usted ha hecho para maldecir de esa manera su vida. Cristina platicó al sacerdote todo lo que había ocurrido y el padre con el ceño fruncido y con muecas de decepción en su rostro, no le quedó más que terminar de platicar y argumentar lo siguiente. Mira Cristina, nosotros no comprendemos la inmensidad del poder de las cosas que no conocemos, así que hablemos imaginando que esas fuerzas a las que usted rindió tributo quizá existen. Si esto fuera así, déjeme decirle que difícilmente le dejarían libre. Seguirían molestándole toda la vida, no importando que nosotros le brindemos algún tipo de ayuda. Pero si existe la posibilidad de que las cosas salgan bien, nosotros solo podemos hacer lo que está en nuestras manos y nada más. Así que le pido comprenda si esto no llega a funcionar. Mari intervino diciendo que aceptarían la ayuda que la iglesia les brindaba, no importando qué pasara después. Al poco, Mari estuvo llevando a Cristina a unas sesiones privadas donde varios sacerdotes estuvieron rezando y llevando un proceso de depuración del alma de Cristina. Después de eso y que los sacerdotes cumplieran su parte, Cristina vio algunos cambios positivos en su vida, pero jamás las cosas pudieron ser favorables para ella, pues más tragedias ocurrían, gente cercana moría y a Cristina le pasaban los más extraños accidentes que le llegaban incluso a incapacitar. Al tiempo, Mari acudió a la casa de Carmela para preguntarle acerca de la Santísima y saber si había una manera de revertir todo aquello que su hermana estaba viviendo. Pero Carmela, ahora en lugar de ser amable y con un tono despreciativo, argumentó, Mire señora, Mari es su nombre, ¿verdad? Mi Santísima le dio su oportunidad a Cristina de tenerlo todo, pero ella no quiso cooperar. Una vez que se le rinde tributo a la Santísima muerte, uno ya no se puede zafar. Esto es de por vida. Ahora, con todo lo que han hecho, dudo que la Santísima le perdone, así que mejor esperen lo peor. Mari salió muy molesta de ese lugar y también asustada por ver la clase de personas que vivían en esa vecindad y con las que se había relacionado su hermana Cristina y de saber también que la mayoría de aquellas personas que vivían ahí veneraban a la Santa Muerte. Aquello era muy aterrador. Sin más esperanzas, la vida de Cristina se fue apagando poco a poco. La enfermedad la consumía, la soledad, el cansancio y la tristeza. Ya no pudo recuperar jamás la sonrisa en su rostro y al cabo de un par de años ella comenzaba a argumentar que veía sombras en su casa de personas que rondaban el pasillo o las habitaciones. Tenía pesadillas bastante extrañas. Incluso también las sombras le susurraban y le perseguían. Cristina muchas veces se le veía corriendo sin aparente razón por la casa, pero ella siempre afirmaba que eran las sombras que la seguían hasta que una vez estando Cristina sola en casa cayó de las escaleras. Sufrió una lesión en la cabeza que dada su mala condición física ya no se pudo recuperar y falleció en el hospital. Ella llevó sin duda una vida dura y triste y apagada los últimos años. En su familia se cree que todo fue a raíz de que dedicó su veneración a la Santa Muerte, pues las cosas que le ocurrían no le pasaban a una persona normal. Ahora ella descansa y estos sucesos quedaron sellados en la historia familiar de Cristina. Cabe mencionar que esta historia nos la mandó un familiar cercano a Cristina, a quien agradezco la confianza por habernos contactado. Los hechos previamente narrados y su veracidad, como siempre, quedan y dependen solamente de su consideración como escuchas. Espero que hasta el momento hayan disfrutado de estas historias. Como último relato quiero compartirles una de mi canal secundario, Relatos y Leyendas de Terror. En la descripción encontrarán la liga para que se suscriban y me sigan también por allá. Y así con esta historia me despido, deseándoles que tengan muy buena noche y una excelente semana. El ahijado del diablo Mi nombre es Elizabeth y esta historia que les comparto sucedió hace cerca de 70 años en un tiempo donde mi tío materno llamado Gabriel contaba con 8 años de edad. Y lo que él vivió ha pasado a ser una historia muy mencionada dentro de la familia con el pasar de todos estos años. Era tradición del pueblo donde él vivía el realizar el sacramento de la primera comunión. Era un día hermoso y soleado. La gente iba y venía muy contenta. Había música de tambora y un sinfín de alegría que inundaba el lugar pues varios niños de aquel pueblo recibirían la bendición de Dios nuestro Señor. Esto iba a ser totalmente una fiesta como las que se muestran en las películas de la era dorada del cine mexicano. Mi tío Gabriel estaba muy emocionado y feliz porque había elegido como padrino a Don Ignacio un personaje que era bien conocido en aquellas tierras por ser un bravucón un amante de los pleitos de las apuestas el alcohol y por supuesto de las mujeres. Pero eso sí el Señor era muy devoto de la religión católica y constantemente se le veía en la iglesia o muy apegado con el sacerdote a quien le entregaba grandes donaciones y contribuciones. Faltaban un par de horas para que diera inicio la ceremonia de comunión de mi tío Gabriel y este ya se mostraba muy desesperado. caminaba de un lado a otro y se mordía las uñas y salía y entraba de la casa todo porque no llegaba su padrino pues él le había prometido ir a recogerlo a su casa para llevarlo a la iglesia montando a caballo aquello era como un sueño para mi tío. Sin embargo pasaron un par de horas más y Don Ignacio no llegaba. y como decía mi abuela las noticias malas llegan más rápido. Aquel mediodía soleado y con el resonar de las campanas de la iglesia se opacaban los gritos de un hombre que decía mataron a balazos a Don Ignacio por el antiguo camino a la Mexica. Mi tío Gabriel al escuchar esto salió corriendo a buscar a quien sería su padrino y algunas otras personas junto a él. Gente chismosa del pueblo pues esto era algo que daría mucho de que hablar. La mayoría de la gente del pueblo alterada se guardó en sus casas cerraron la iglesia y los hombres resguardaban a sus familias armados en espera de que los atacantes entraran al pueblo para defenderlo. al final aquellos malhechores nunca entraron al pueblo y se suspendieron las ceremonias de comunión de aquel día y cuando mi tío Gabriel llegó a la escena del crimen pudo ver cómo yacía el cuerpo de Don Ignacio tirado al lado del camino. El traje sastre de tela blanca que portaba Don Ignacio estaba completamente teñido de rojo por la sangre que había emanado de su cuerpo tras haber recibido innumerable cantidad de balas. Además quienes le mataron le retiraron el reloj las cadenas de oro y los anillos. Ahora Don Ignacio no era nada solo un cuerpo más que alimentaría las tierras de aquel campo al igual que los muchos otros que habían muerto en sus manos y al igual que muchos más que murieron defendiendo su territorio. Al final todos terminamos siendo lo mismo carne para gusanos. Aquella escena era desesperanzadora. Del caballo de Don Ignacio dicen que huyó por el ruido de los balazos. Después de un rato algunas mujeres se reunieron alrededor del cuerpo de Don Ignacio para rezarle y pedir por su alma y poder guiarlo a la luz. Pues por todos sus pecados seguro se habría ganado un lugar en el infierno. Un rato después que el cuerpo fue recogido por algunos de los hombres de Don Ignacio los pobladores recolectaron algunas piedras y las apilaron justo en el lugar donde Don Ignacio dio su último aliento. Y en la cima del montón de piedra colocaron una simple cruz de madera con la inscripción aquí aquí murió el más grande para siempre Don Ignacio. Mi tío Gabriel pasó horas llorando en ese lugar y reprochándole a Dios el por qué se había llevado a su padrino. Él sentía que la vida había sido muy injusta para él. Así pasaron más horas y él no se movió de allí frustrado y maldiciendo a la vida y a todo lo que pasaba por su mente en ese momento. Horas más tarde comenzó a oscurecer y la noche a caer y dicen quienes me han contado esta historia que mi tío Gabriel enfurecido gritó si con Dios no cuento entonces el diablo será mi padrino. Quizás su grito de dolor se escuchó hasta el infierno y lo escuchó el mismo demonio porque de la oscuridad de la noche salió un ave muy grande parecida a un cuervo la cual haciendo grasnidos se posó sobre la cruz de madera de don Ignacio para después lanzarse a atacar a mi tío Gabriel. Aquel ave picoteaba y hacía heridas fuertes a mi tío con sus garras. Mi tío solo manoteaba y trataba de zafarse de aquella ave que quería quitarle la vida. El pequeño Gabriel por más que trató no logró escapar y aquella ave demoníaca rasguñó su cara causándole graves lesiones y llevándolo así a perder el conocimiento y terminar tirado en el camino junto a donde murió don Ignacio. Más tarde alguien que pasó por ese sendero lo vio lo reconoció y lo llevó a su casa. La recuperación de mi tío Gabriel tardó meses y pasó mucho tiempo más sin poder pronunciar palabra alguna. El miedo y el susto de la impresión de lo que acababa de experimentar le llevó a quedarse sin habla. Fue hasta mucho tiempo después que pudo recuperar la capacidad de hablar y así él mismo contó esta historia que aquí les he compartido. Esta historia se volvió muy conocida en aquel pueblo haciendo que los lugareños le apodaran como el ahijado del diablo.